¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Somos los dueños de Coca-Cola! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Somos los dueños de Coca-Cola! ¡Vamos, vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Somos los dueños de Coca-Cola! ¡Gracias! ¡Gracias! Es para vos, morado justo la puta que te parió Es para vos, es para vos, morado justo la puta que te parió